Explo Music Fest, el festival de música cristiana, con 12 de tus artistas favoritos. Kiosco, Jacobo Ramo, Abel Zavala, Contejo, Miguel Casina, David Scarpeta, Emanuel y Linda, Funky, Torrefuerte, Harold Guerra, Freddy Joe, Tercer Cielo. 26, 27 y 28 de junio en la Frater Ciudad San Cristóbal. Platea y palco 150 quetzales. Adquiere tus entradas en FraterTicket.com y en la Frater Librería. Más información en ExploMusicFest.com ¡Suscríbete al canal!